Operar solo en dones, familia, es vivir como perrillo, siendo que tú y yo somos hijos y hay alimento en la mesa. Cuando yo opero solamente por dones, no estoy operando en el carácter. Y la única forma de tener un buen carácter es teniendo una relación y comunión con Dios. Y por mucho tiempo, en mi vida, yo viví en un avivamiento bajo la mesa. ¿Y qué significa eso? Cuando yo vivo de la bendición, y cuando yo opero por el don solamente, sin un carácter, sin una comunión perfecta con Cristo, es como vivir como esclavos, hijos siendo esclavos. ¿Y qué significa eso? Esto significa comer de las migajas. Yo opero solamente por mi don. Yo recibo solamente su bendición. Pero hay una mesa servida para ti. Hay una mesa servida para mí. Y cuando empiezo a comer de sus migajas, hasta las migajas sanan. Hasta las migajas yo soy bendecido. Pero hay una mesa puesta en ti. Hay una mesa celestial. Y muchas veces nosotros somos aquellos que, al no ser probados en el carácter, porque no queremos serlo. Vivimos solamente de esas migajas cuando Cristo está sentado a la mesa. Y te dice, no tan solo hay un avivamiento bajo la mesa, también hay uno sobre la mesa. En esa mesa hay un pan lleno. Hay agua de mi espíritu. Hay más nutrientes para ser saciados. Pero también aquellos misterios que empiezan a ser revelados a tu vida para vencer aquellas cosas que siempre te han costado vencer. Para vencer aquellos procesos que siempre te han costado vencer. Solamente se pueden tener cuando yo estoy sentado sobre la mesa. No bajo la mesa.